Señora Ministra de Ambiente, señor Gobernador Regional de la Liva Provincias, Público General. Hoy día contamos con la presencia de tan importante personaje para hacer un momento histórico en el distrito de Chancay. La inauguración de una planta de tratamientos de residuos sólidos que así nomás no se da en el Perú. Solamente para hacer un pequeño recinto histórico, esta obra la iniciamos en el año 2009. Pasaron cuatro gobernantes nacionales, tres gobiernos distritales y que por fin, después de nueve años, se va a lograr una inauguración tan importante. Un hito para el distrito de Chancay y para la humanidad cada vez que se inaugure una obra de esta naturaleza. Mi bienvenida, les deseo que continúe por esa política ambiental que hace muchos años se ha dado en el Perú. Que se trata de una política de Estado y no es una política de gobierno. Y esperemos que así como haya autoridades en este distrito, que en todos los distritos y provincias del Perú, también se hagan obra de esta naturaleza por el bienestar de la población y de la humanidad. Muchas gracias. Bienvenida, señora Ministra. Muchas gracias. A continuación, las palabras del Jefe de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Masami Yamamori. Buenos días a todos. Señora Ministra de Ambiente, señor alcalde y señor gobierno regional, gobernador regional. Muchísimas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de estar acá. Y para el gobierno de Perú y Banco Interamericano de Desarrollo, tratamiento de residuos sólidos es uno de los proyectos prioritarios. No solamente para proteger el medio ambiente, sino también la falta de tratamiento afecta directamente la población a través de la contaminación de aire, suero y agua. Por eso estamos con este proyecto. Desde 2012 venimos trabajando muy cercanamente con el Ministerio de Ambiente para impulsar este proyecto tan importante. Este proyecto que tiene financiamiento de 18.5 millones de dólares, de los cuales nosotros, este Banco Interamericano de Desarrollo, financiamos 15 millones de dólares y el país aporta 3.5 millones de dólares, cubre 8 ciudades de ciudades interior, una de las cuales en el distrito de Chancay. Estamos realmente contentos de que el proyecto está cumpliendo objetivos, viendo todo lo que ha logrado hacer, con mucho esfuerzo de Arcardía, que ha trabajado nueve años, excelente trabajo, pero ha sido muy duro. Y también felicitamos al Ministerio de Ambiente y administra su liderazgo en promover conservación de ambiente en este país. Y también agradecemos su confianza impuesta en nosotros en ser socio estratégico que lleva adelante este proyecto. Y muchas gracias y felicitaciones a todos. ¡Gracias!